Muy atento, arrancan las competidoras, mal la Parail of Magal se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte de sentadera de cancha, Mama Londres a tomar la punta, ataca la Iguanacetaco, se acomoda en el segundo, en el tercero ya con problemas, la número dos es Tarchinébula, pasa a la desaposición Princesa Teresca, otra que se viene acercando es Looking for Love, en el sexto viene quedándose la número ocho, la Igua Señorita Salsa sigue con problemas, la Igua Tarchinébula queda en el sexto lugar, más atrás aparece la Igua Matcha, mientras que el 4 de los Magal está en la última colocación, 22-1 el parcial para el primer cuarto de milla, Mama Londres está adelante, presiona a Igua Tarchinébula, al tercero intenta meterse nuevamente la Igua Estarchinébula, en el cuarto Princesa Teresca, al quinto intenta acercarse por fuera Señorita Salsa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par, es la primera de la tarde, domina Mama Londres la competencia, Estarchinébula por la parte de sentadera de cancha, contra la puntera y atropella a Princesa Teresca por la parte externa, pasó a Estarchinébula en la punta, insiste para el segundo, el tres junto al número ocho, pero les gana el dos con Paco López, con todo y los tropiezos, ganó Estarchinébula, en el segundo match, el tercero de Love Meg, el cuarto para Mama Londres.